Hola, ¿qué tal? ¿Hay alguien en casa? Vaya bromas malas. Bueno, pues quiero saludaros a todos en primer lugar y bueno, pues comentaros un poco que como estamos todos en confinamiento yo sé que ya van empezando los días y ahora más que nos han sumado otros 15 días más de prórroga a este estado de alarma. Bueno, yo sé que más de uno de vosotros estaréis hasta aquí arriba de estar en la casa. Os voy a explicar yo un poco cómo me entretengo. Yo intento leer, intento ayudar en las cosas de la casa, hago de comer, hago mis composiciones musicales, siempre estoy pensando en crear algo. De esta manera se te van pasando las horas y se te van pasando los días de mejor manera. Quiero ofreceros esta tarde mi set de trabajo de este corto que estoy rodando que sabéis que se llama Credunt, que en latín significa ten fe. Y es basado en un hecho real, ¿vale? La primera parte ya la grabamos el otro día, vais a ver el tráiler próximamente y ya esta tarde vamos a grabar la segunda parte. Quiero enseñaros un poco, pues, cómo se hace un corto o cómo lo hago yo. También quiero deciros que hace muchísimo tiempo que yo no hago ningún corto porque me acuerdo que hace muchos años, siendo mis niños muy jóvenes, con sus primos o amigos venían a la casa y yo les grababa vídeos y tal. Y la verdad es que el otro día cuando me lo comentó uno de mi hijo y un amigo del piso, pues decidí en este caso hacerle un corto para que veáis que hay muchas maneras de entretenerse, ¿vale? Los que no tengáis los medios para grabar, como son luces y cámaras especiales, pues con el simple móvil, como estoy haciendo yo, podía hacerlo, ¿eh? Perfectamente. Bueno, voy a enseñar un poco cuál es el set de grabación de este corto, ¿vale? De Credunt. Deciros a todos que no son muchas cosas, son poquitas cosas las que tengo, pero para que veáis un poco cómo se rueda un corto o cómo lo ruedo yo, ¿vale? Venga, no lo perdáis. Bueno, esto que estáis viendo, esto que estáis viendo es una pequeña panorámica del salón de mi casa, ¿vale? No os voy a enseñar el resto de la casa porque, hombre, no debo, ¿eh? Pero sí os voy a enseñar la zona donde yo suelo grabar, ¿vale? Donde vamos a grabar la segunda parte de este corto que para mí es la parte más interesante de esta película porque es donde ocurre la acción de las cosas, donde pasa prácticamente casi todo. Bueno, yo como veis tengo un pequeño trípode que es este, ¿vale? Lo compré muy barato en una de las tiendas en Amazon concretamente. Lo tengo preparado para poner una cámara, una GoPro, que la pongo cuando voy a grabar imágenes en acción o en movimiento. Luego tengo esto de los selfies que se los puse yo, es un accesorio que le instale yo a este trípode porque yo muchas veces monitorizo las imágenes desde el móvil y entonces necesito tenerlo puesto ahí, ¿vale? Y luego tengo aquí otro agujero, como veis, que es donde va puesta la cámara de HD que ahora mismo la tengo cargando porque vamos a empezar a rodar dentro de nada, ¿vale? Bueno, también tengo esta luz que es muy importante, aunque veáis que es poca cosa y es simplemente un tubo fluorescente, básicamente esto lo que hace es que da una especie como de luz azulada para dar la sensación de que estamos por la noche, ¿vale? Entonces esto también se va a utilizar bastante en estas escenas que vamos a grabar, ¿vale? También lo he fabricado yo, ¿vale? El trípode lo tenía yo por ahí, lo he cogido y lo he aprovechado para poder hacer esto. Luego por aquí también tengo un foco a contraluz, ¿vale? Que este foco es fabricado por mí y esto básicamente lo que hace es simular que hay una ventana, ¿no? Porque como se hacen muchas imágenes a la espalda, entonces esto simula que hay una ventana o una puerta a la espalda, ¿vale? Es un efecto óptico que queda muy bien. Este es el famoso teléfono que vais a ver o que habéis visto ya en el tráiler, ¿vale? Y bueno, donde se van a desarrollar la mayoría de las escenas van a ser aquí, ¿vale? Concretamente en esta mesa, donde ese es mi perrillo, que está ahí al fondo si lo hay ladra. Bueno, es que ladra por cualquier cosa. Me refiero que esta mesa la vamos a utilizar porque aquí se graban unas cuantas escenas de luces que se encienden y se apagan, velas en movimiento. Luego una parte más importante, o una de las más importantes, quitando mi papel, mi papel que lo tengo aquí, es donde están las estampas. No, las estampas dicen mucho en el corto, ya veréis. Cuando lo miréis, veréis que dice mucho, ¿vale? Y entonces, aquí se va a grabar muchas, aquí voy a grabar muchas de las escenas. Bueno, esta es la entrada de mi casa, ¿vale? Aquí voy a grabar muchas de las escenas de acción. Con estas puertas, precisamente, ya lo veréis. Aquí también van a ocurrir cosas. Luego la puerta también, os no ocurren cosas. En fin, es que no quiero contaros mucho, ¿vale? Pero para que veáis que con pocas cosas se puede uno entretener, ¿eh? Un par de luces que tengo aquí. Esta, aquella que está allá al fondo. ¿La veis, no? Eso es. Y luego el trípode, pues que yo lo he adaptado. Pero vamos, que cualquier trípode puede valer para hacer una grabación de estas características, ¿vale? Y bueno, pues recordaros a todos, pues eso, que os entretengáis en casa, que seáis creativos, que escribáis, que dibujéis, que compongáis música, los que sepáis. En fin, hay muchas cosas para entretenerse, ¿vale? Y veréis como los días se os pasan un poquito mejor. Así que, un saludo a todos, un abrazo muy fuerte. Y pronto os presento el corto que vamos a terminar, si todo va bien, en la tarde de hoy. Venga, un abrazo a todos. ¡Gracias!